Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 10 en la temporada número 7 En este desafío lo que tenemos que hacer es visitar la fábrica de sorbete dentro de la nave nodriza Ahora nos viene a ver cómo completar este desafío Pero antes gente, os recuerdo que si ya estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver cómo completar este desafío Bueno chicos, lo que tenemos que hacer básicamente es dirigirnos en el mapa de Fortnite a la ubicación Donde encontremos un adductor, como encontraremos por ejemplo en este caso en Barca de Centero Alberca de Almercidas o Ciudad Comercio Ya sabéis que los adductores se marcan en el mapa, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer chicos, es esperar que este adductor pues ahí empiece a adducir a la gente Y nos lleve a la nave nodriza, eso es lo primerito Bien chicos, ya hemos sido adducidos y nos estamos entrando dentro de la nave nodriza, ¿vale? Aquí le tenemos que esperar unos segunditos, no tenemos que esperar realmente mucho Y ahora básicamente el juego nos teleportará a donde se encuentra la fábrica de sorbete, ¿vale? Y aquí chicos, ya nos encontramos dentro de la nave nodriza, como podéis ver Estamos dentro y aquí chicos, tenemos la nave básicamente en la fábrica de sorbete, ¿vale? Que no sé si realmente las señoras de esto contarán como visita o no Pero bueno, por principio chicos, listo Vamos aquí Y esto sería la fábrica de sorbete, no sé si tenemos que entrar dentro o no En principio no creo que hubiésemos que entrar aquí dentro Pero bueno chicos, de ese ha sido en principio completado Ya veis que no tiene ningún tipo de misterio completado Porque esta sería la única forma que podéis completarlo Debes entrar a la nave nodriza, dejar que os aduzca Así que nada más gente, espero que este vídeo os haya gustado Sea así chicos, recordad reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós